Me viene de él el recuerdo De aquel hombre, buen hombre, mi viejo Con una enorme pesadumbre De tanto encender la lumbre No disfruto de casi nada De lo que puedo disfrutar yo hoy Se desplazaba en tranvía Y un vaso de vino tinto Lo animaba Llevo tu sangre, mi querido viejo Ando por esta vida gracias a ti Soy tu caminar hoy Por ti, pues sigo Ese tu caminar que ahora es lerdo No existe carnaval en su vida Aún puede mirar con ojos buenos Sin darse apenas cuenta Apenas se le vino encima la edad Y sus problemas Sus años nuevos los vivió en mí Donde iba yo, él se venía conmigo Nunca demostró llevar algún dolor Pero sé que los dolores Los llevaba dentro Tu silencio hoy soy yo Tu tiempo hoy soy yo Tu sangre hoy soy yo Tu silencio, tu tiempo, tu sangre Ahora simplemente soy yo Ahora simplemente soy yo Mi viejo Mi viejo Mi viejo Me viene de él el recuerdo De aquel buen hombre Mi viejo Con una enorme pesadumbre Con una enorme pesadumbre De tanto encender la lumbre No disfruto de casi nada De lo que puedo disfrutar yo Se desplazaba en tranvía Un vaso de vino tinto lo animaba Tu silencio hoy, papá, soy yo Tu tiempo hoy, papá, soy yo Tu silencio hoy, papá, soy yo Tu silencio, tu tiempo, tu sangre Tu silencio, tu tiempo, tu sangre Ahora simplemente, simplemente soy yo Tu silencio, tu sangre